con mi querido Claudio Flores. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, querido Mario. Además, pues ya se nos acaba el 2023 y llega el 2024. Ya pasó. Sí, ya. Año electoral. Si de por sí ya parece que estamos en el 24 desde hace no sé cuánto. Exacto. Un par de... o al menos un semestre. Yo creo que sí un par de años. Un par de años, sí. También. Bueno, y ya están con nosotros Javier Tejado. Querido Javier, ¿cómo estás? Hola, Mario, Claudio. Muy buenos días. Y nuevamente con nosotros en la mesa Javier Aparicio. ¿Cómo estás, Javier? Hola, muy buenos días a todos. Saludos desde Puebla. Hola, ¿cómo estás, Javier? Qué gusto tenerte de nuevo aquí en la agenda. Y bueno, arrancamos, arrancamos con la mesa, Claudio. Uno de los temas, de los muchos temas, por supuesto, esta semana, porque estuvo la salida del ministro Saldívar, está la elección en la Ciudad de México también por el PAN del candidato que será el que compita contra el PRI y el PRD, Santiago Tabada. Pero en el caso del marco nacional del país, la nota se la llevó Morena con la elección de sus nueve candidatos y candidatas para las nueve gubernaturas, incluyendo la Ciudad de México. Disfrazadas de coordinadores del movimiento en este proceso. Sí, estamos viviendo la era de la simulación, pero en efecto, son los coordinadores, futuros candidatos y candidatas. ¿Y qué destacas de este proceso que tuvo como protagonista, yo diría, una buena estrategia de comunicación para tenernos a todos pendientes? Muy bien administrado en términos de imponer su agenda, pero con el punto de la Ciudad de México y las lecturas que se está haciendo sobre la designación de Clara Brugada, en lugar de Omar García Hartford. Vaya notas que tuvimos intensas en estos días, querido Mario, narrativas de las candidaturas oficialistas y oposición. ¿Cuáles son los relatos que emergen de este proceso? Tres relatos muy rápidamente. El primero, el poder lo sigue teniendo el presidente, es su proyecto, es su partido, es su gobierno y son sus candidatas y candidatos. En la elección de candidaturas podemos ver incluso el éxito de sus deseos, diría yo. La elección en la Ciudad de México es clara. Alguien cercana históricamente al presidente, con una afinidad, diríamos, ideológica y también metodológica, pesaron más las utopías que las policías. Y claramente no era Hartford el preferido del presidente, como trascendió en medios, me parece, todo este tiempo. El candidato de la candidata, Claudia Sheinbaum, no transitó frente, digamos, a el desagrado presidencial por la trayectoria profesional y quizá también por los vínculos familiares de Omar García Hartford. La damnificada, pues el segundo relato pareciera ser Claudia Sheinbaum, que hoy trata de vender como historias de éxito su equipo, la, digamos, elección de Omar García Hartford. ¿Qué iba a decir? ¿No era mi candidato? Yo no tenía candidato. Pero la elección es clara, algo que solo creerán sus fieles, ¿no? Es decir, es una derrota para ella. Me parece que pudieron haber cuidado mejor a la candidata Claudia Sheinbaum, porque desde el tema del Estadio Azul, también luego en la Arena México, donde vienen estos, digamos, gritos de apoyo a Clara, pues un poco prefiguraban hacia dónde iba. Y creo que no podemos negar que hoy, con el rescate que hace la candidata de García Hartford para traerlo a su equipo y vincularlo con Arturo Saldívar como parte de su equipo de campaña, pues queda claro que ahí había una persona. Y tercero, otros damnificados, algunos silenciosos, otros enojados. Ahí está Nacho Mier, que no resultó afortunado. O vemos al hijo del Checo Pérez, al papá, perdón, del Checo Pérez, Antonio Pérez, pues muy molesto con lo que sucedió. Así que diría yo tres mensajes muy rápido. El presidente sigue teniendo el poder, no ha cedido nada aún y todo tiene que alinearse con lo que él diga. A ver, Javier Tejado, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu lectura de esto que pasó? Bueno, yo creo que hay que centrarnos en la Ciudad de México. Es impresionante la ventaja que tuvo Margaret Sajar, pues 14 puntos. 14 puntos y aún así la aplicaron a la cuota de género, pero en la Ciudad de México, con él, no en otras entidades donde hay hombres. Era menor, Javier. Era menor, exactamente. Entonces, sí, claramente un indicativo que no querían que fuera. Creo que sí es un alto costo para Claudia Sheinbaum. Creo que eso tendrá repercusiones a lo largo de los siguientes meses donde hay otros carros a escoger, como senadores, diputados, alcaldes, regidores. Tres, porque yo creo que lo que te cuento esto es quien decide, uno, es en la presidencia, dos, se van a hacer campañas negras y es un juego muy rudo. Me parece que esto va a generar a Morena en un ambiente de crisis. Ahora, muy importante, la oposición toda, PRI, PAN y PRD, no estaban contentos con el acuerdo de equidad de género del INE. Sin embargo, no impugnaron ante el Tribunal Electoral y no impugnaron porque pensaban que esto podía pasar. Lo veían muy remoto, pero decían, nos conviene que se le complica a Morena en la Ciudad de México y con la equidad de género que le acabe ganando Clara Brugada. Porque ellos piensan, toda la oposición del Frente Amplio y Poder México en la ciudad, que tienen mucho más chance de ser competitivos. Que tienen como Clara Brugada, que no es muy conocida, a alguien como Arjajajafush, que incluso les muere su voto. Entonces, creo que esa decisión no solamente complica un poco las cosas del interior de Morena, quién manda, pero sobre todo vuelve más competitivo al Frente Amplio por México en la Ciudad de México, a pesar de que aún no tiene candidato. ¿Y qué va a pasar en el Frente Amplio por México? El PAN está concentrado sus fichas en Santiago Tahuada, es el candidato de unidad por el PAN, pero hay 60 días de campaña donde va a ir por parte del PRD el diputado federal Cházaro y por parte del PRI Adrián Rubalcá, el alcalde de Guajimalpa. Entonces, habrá que ver 60 días. ¿Qué pasa? Después de estos 60 días y cuatro debates habrá una encuesta y no está nada dicho quién va a ganar la Ciudad de México, pero me parece que si la contiene la Ciudad de México, tanto por la clara abrugada como por el proceso este del Frente Amplio, se va a revivir de una manera muy importante. Javier Aparicio. Buenos días. Sí, sin duda, resultados interesantes los que se dieron a conocer antenoche. Recordemos que este anuncio se pospuso, las encuestas ya se habían levantado, pero no le querían decir a Nacho Mier que estaba fuera hasta que se aprobara el presupuesto. Y ya, bueno, es una versión. ¿Tú crees que esa era la lectura? Que por eso la aguantaron. Esa era una lectura. Bueno, también la otra es que estaba la crisis de Acapulco ocurriendo y hubiera sido muy anticlimático que en medio de la devastación de Acapulco nos hicieran este show de la democracia interna de Morena. Pero bueno, lo importante creo sí es, a ver, cada partido tiene sus diferentes formas de designar candidatos. Morena escogió irse con encuestas. Creo que no hay sorpresas en las encuestas, salvo quizá un par de nombres. Y es cierto, como mencionaban, pues se tuvo que implementar el criterio de paridad de género. Ahora, estaba muy cantado, ¿eh? Estaba muy cantado, digamos. El INE lo resolvió hace poco, pero dado lo que había ocurrido en 2021, 2022, estaba muy cantado que se podía requerir que fueran cinco. Había una discusión si eran cuatro o eran cinco. Pero lo que no estaba claro, Javier, era en qué estado se tenía que aplicar. O sea, esto que decía Couto Cayo. Pero esa decisión siempre es de los partidos. Sí, sí, sí. Cuando te imponen reglas de paridad, te obligan a postular cierto número de candidatas y tú escoges dónde y tú escoges quién. Claro. Yo siento que en Morena había una incertidumbre entre si eran cuatro o si eran cinco, cosas así. Coincido con lo que se dijo. A algún flanco de Morena le convenía. A quienes se oponían a Harfuch les convenía que fueran cinco. Claro. Facilitaba las cosas para la Clara Brugada. Pero es cierto, creo que mencionaría dos cosas, creo. Es cierto. Morena está tomando cierto riesgo al postular a Clara Brugada en la Ciudad de México, tomando sus datos. Según las encuestas de Morena, Harfuch era un candidato más competitivo. Le guste a quien no le guste. A mí no me gusta, pero a mí no me gustan muchas cosas. Era un candidato más competitivo. Y escogieron a la candidata que es ligeramente menos competitiva. Vamos a ver. Y la otra. Y esto es cierto también para otras contiendas. Digamos, habría que analizar caso por caso dónde Morena puede ser más competitivo y dónde menos. En general, bien, en fuerte. Y la otra es este tema de que las reglas de paridad, que llevamos tiempo viéndolas en el ámbito legislativo y en el ámbito municipal, cuando las vemos en las gobernaturas, pues, ¿qué pasa? Es que no hay Estado pequeño, ¿verdad? Claro. Y entonces los partidos se ven obligados a tomar decisiones difíciles. Claro. Yo diría, por un lado, bueno, pues son las reglas. La Constitución dice que tiene que haber paridad en todas las candidaturas. Está en la Constitución. Claro. Y lo puso Moreno, ¿eh? Lo puso Moreno. Ahora, el diablo está en los detalles. El cómo, cuándo, quién, el dónde. Sí, pero como dice Javier, eso ya estaba cantado y ya tendrían los partidos que están preparando las siguientes gubernaturas, por supuesto, y no pueden decir sorprendidos. Y más bien da la impresión de que fue la cuartada para tomar una decisión política en la Ciudad de México. Ahora, el otro tema, Claudio, que tenemos, ya sabes, que poco tiempo, pero muchos temas, pero él es el del presupuesto. Es un tema más matapaciones que las candidaturas. Sí. Pero es relevante también porque manda mensajes sobre prioridades, sobre agendas para el próximo año. El presupuesto refleja lo que es importante para un gobierno y, en este caso, el presupuesto federal refleja lo que es importante para el gobierno de López Obrador. Y yo diría que estamos en una gran lucha de relatos, particularmente el gran ángulo del presupuesto es Acapulco, me parece que es el gran tema. Y desde el relato oficial, pues, está claro cuál es el mensaje, estamos ayudando. Hay fondos ilimitados, decía el presidente, y la numeralia de apoyos entregados que estamos viendo en todos los medios, pues, justo para mostrar que sí estamos apoyando. Y el otro relato, pues, está básicamente, diría yo, en tres grandes actores. Primero, los testimonios de las propias damnificadas, personas damnificadas en Acapulco, que cada vez que va un reportero o un medio hablar con estas personas damnificadas, pues, lo que ve es un poco la incertidumbre, la carencia, una cotidianidad que está lejos de normalizarse. Segundo elemento, una oposición escandalizada, que señala con toda contundencia que no hay un presupuesto etiquetado para atender la emergencia, para reconstituir o reconstruir Acapulco, y se quejan de la desatención gubernamental. Y el último punto, pues, básicamente, es el liderazgo simbólico de, digamos, el otro relato, pues, pareciera estar más en figuras que llegan a apoyar. Pienso particularmente en este proyecto World Central Kitchen del chef José Andrés, que vaya que ha sido noticia su apoyo. Y diría yo que le ha ganado, incluso en términos simbólicos, el liderazgo en los apoyos al propio gobierno federal. Muy bien. Javier Tejado. A ver, yo en el presupuesto destacaría tres cosas. Primero, número uno, el aumento enorme en el gasto en comunicación en general, 47% sube, se ve que se ha ido electoral, pero sobre todo, para hacer la defensa. Para hacer la defensa, le sube más de 1.000% su gasto en comunicación. Me imagino que tiene que ver por la entrada y la aparición del Tren Maya y sobre todo de Mexicana de Aviación. Es un dato muy interesante. Segundo tema, el IMSS-Bienestar. Se le duplica el dinero al IMSS, particularmente para echar adelante el IMSS-Bienestar, que es esta nueva, digamos, dependencia pública que va a atender a los no derechohabientes del IMSS y sustituye lo que era el Seguro Popular y luego el Insabi. Pues sí le están echando muchas ganas a este proyecto que le han encargado de su robledo. Y el tercer punto, yo diría, pues un bajón al Poder Judicial Federal. Más allá del tema de los fideicomisos, que eso, digamos, se está sucediendo, más allá de pensiones o amparos, otros 6.500 millones de pesos se recortan al Poder Judicial Federal. Creo que es un bajón, digamos, importante, sobre todo si lo juntas, con los 15.000 millones que están en disputa. Yo te diría, esos tres temas me sorprendieron, al igual que no hubiera un presupuesto etiquetado para el tema de Acapulco. De acuerdo. Javier Aparicio. Sí, lo mismo. Sorpresas en el presupuesto. Digo, bueno, una cosa que no es sorpresa, sexto presupuesto del gobierno. Morena se ha distinguido por aprobar presupuesto con el número mínimo de votos. En los últimos, en los sexenios anteriores, se solía construir una coalición amplia para aprobar el presupuesto. Y Morena lleva seis años mayoriteando, por así decirlo. A ver, no es un tema, es legal, es legal. Sí, sí, sí. Pero yo te pondría en duda de qué tan cuestionable o no es un gobierno que simplemente impone su mayoría en el presupuesto. Lo segundo, y prácticamente sin hacerle cambios, los cambios que hay son para, como se dijo, para reducirle presupuesto a los órganos autónomos. Yo le diría, el gobierno habla mucho de austeridad, pero es una austeridad que no es pareja. Si tú revisas el presupuesto aprobado respecto al proyecto, los ajustes a la baja son órganos autónomos. Poder Judicial, INE, INAI, COFESE, vaya hasta diputados y senadores, están ahí. Recortes de, ahí se redujeron alrededor de 13, 15 mil millones de pesos. Estamos hablando de 6, 8% del presupuesto de los órganos autónomos, de los ramos autónomos. Y en cambio, si ves gobierno federal, si ves las dependencias del gobierno federal, su presupuesto quedó intacto, entonces se le recorta a los órganos autónomos para hacer ampliaciones en los temas que se mencionaron, Pemex, programas sociales, obra pública. Y claro, todo un gran esfuerzo, estamos incurriendo 5% de deuda, un nivel récord de deuda, y el gobierno no es capaz de etiquetar presupuesto para Acapulco. Yo creo que es un tema de no quieren revelar cuánto están dispuestos en gastar en Acapulco y tampoco, yo creo que es un tema de que, de esta aversión a la transparencia. Si etiquetan un presupuesto para Acapulco, tendrían que rendir cuentas. Y a este gobierno no le gusta hacer eso. Pues muy claro estos puntos que señalas. Javier, muchas gracias. Gracias, Javier Tejado. Buen día. Buen día, gracias, gracias, Claudio. Muchas gracias, un placer estar aquí en la mesa y saludos a los Javieres. Muchas gracias, Claudio, como siempre. y saludos a los Javieres. y saludos a los Javieres. y saludos a los Javieres. Gracias, y saludos a los Javieres. Y saludos a los Javieres.